Querétano soy, señores, y le atoro a las manganas Entro a todos los amores, porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores, el cerro de las campanas Ay, y querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a tu cielo, tu cielo querido, llenito de sol Te llevo en el corazón Dicen que los gavilanes nunca pierden una presa Yo conozco caporales que son de segunda mesa Porque hay mujeres fatales que los toman de sorpresa Ay, y querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a tu cielo, tu cielo querido, llenito de sol Te llevo en el corazón